Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Corrigé esos hábitos negativos que podrían estar afectando tu salud. Dedícale tiempo y energía a eso que tanto te interesa pero que has estado dejando para después. Pon más interés en todo lo que tú hagas. Tus días son excelentes, llévalo a cabo y te vas a sorprender de lo que tú eres capaz. Tus números de suerte son el 8, el 18 y el 49. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Nuevos horizontes en cuanto al amor se refieren se abren ante ti. Los planetas conspiran para que te envuelvas en una nueva atmósfera romántica. Con alguien muy especial, no importa en dónde te encuentres. Estarás hoy sensitiva, embrujadora, cautivando a otros con tu sola presencia. En el amor hay gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 2, el 50 y el 11. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Mira a tu alrededor y barre todo lo negativo, lo atrasado que has estado acumulando últimamente en tu vida. Proponte ver la vida desde otro punto de vista, el positivo. Si te sumerges en la negatividad, nunca verás la luz, la paz. Muéstrate fuerte ante aquello que desean aprovecharse de ti. Cuídate que alguien te quiera hacer daño. Tus números de suerte son el 9, el 49 y el 29. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Hoy será difícil que te contradigan. Tu mente estará clara para poner en orden lo que sea. Te sentirás mejor de esos pequeños achaques de salud que te han estado afectando o molestando últimamente. Con una dosis mayor de positivismo, todos van a desaparecer. Cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 11, el 28 y el 18. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. No pelees, no discuta por tonterías y ocúpate de lo que realmente es importante en tu vida. Termina el día con una nota alegre. Si te regalaron ayer, bien. Y si no te regalaron, también bien. Haz planes para salir a compartir con alguien que sea de tu agrado. Si estás soltera, no te quede esperando que el hombre o la mujer de tus sueños toque a tu puerta. Y si estás comprometida, cuídate para que no pierda tu pareja. Y tus números de suerte son el 13, el 5 y el 19. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Necesitas descansar un poco de las responsabilidades en que te has metido. Tus buenas amistades jamás te fallarán al momento de pedirle ayuda. Toma las cosas con calma. No lo quiera todo de inmediato. Desarrolla paciencia porque la vas a necesitar hoy. Cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 4, el 34 y el 25. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Las estrellas te llevan a situaciones en donde no tendrás que esforzarte mucho para impresionar, para atrapar a la persona que sea de tu agrado. Si estás unida a alguien, muestra de afecto. No te faltarán y la pasión volverá a tu vida con mayor intensidad. Desde hoy, proponte ser más sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 38, el 9 y el 14. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Estarás hoy muy callada, misteriosa. Esfuérzate por salir de esa situación. Ponte en comunicación con personas positivas que te ayuden a superar rápidamente ese estado de ánimo que nada positivo aporta a tu personalidad. Despierta toda esa energía que tanto te caracteriza. Olvídate de los malos momentos y ponte positiva y cuida tu salud. Tus números de suerte son el 15, el 48 y el 3. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Es momento de reunirte y compartir con lo que tú quieres y admiras. Se enfatizan nuevas y viejas amistades. Atrévete a sonreír más a ser más sociable. Cuando te lo propones, eres el alma de la fiesta. Cuenta con el dinero necesario para realizar algo que siempre tú has soñado. Decídete. Trata de ser feliz. Pero sobre todo, cuida mucho tu salud. Tus números de suerte son el 25, el 7 y el 10. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Aguanta los gastos lo que más sea posible y conserva el dinero, pero cuidándote siempre de no caer en la tacañería. Después de una decepción amorosa se renueva tu fe y tu optimismo en asuntos de amor. Las horas de las noches prometen ser muy agradable. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Que todo te va a salir bien. Cuida mucho tu salud. Tus números de suerte son el 7, el 21 y el 30. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Si estás de fiesta de cumpleaños, ¡Felicidades! Y si te regalaron en el día de ayer, si te pusieron todas las atenciones, también muchas felicidades. Y si no te regalaron, ¡La vida continúa! El día de hoy promete de ser uno de mucha acción, de mucho romance, aventura, ¡Organízate! Lleva tú las riendas o el control de esa actividad en la que de seguro va a desplazar tus talentos y tú va a disfrutar a tus anchas. Ponte en contacto con aquellas amistades que hace tiempo no ves y disfruta junto a ese ser especial. Ponte positiva que tú puedes. Y tus números de suerte son el 1, el 18 y el 37. Por último, Pisis. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Tu cuerpo ahora te pide que te relajes y te reponga tus energías físicas y emocionales. Deja a un lado tus preocupaciones por dinero, por amor, porque no te regalaron en el día de ayer. ¡Cálmate! ¡Deja los nervios! ¡No te preocupes! Que todo desde hoy podría cambiar drásticamente. Aprende tus lecciones y guarda para los tiempos difíciles. No gaste en lo que tú no necesitas. Y tus números de suerte son el 30, el 25 y el 2. Tu horóscopo personal. Compártelo en tus redes sociales. Ponlo en tu Facebook. Está en mi YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.